Probablemente ya esta parte, que estaba comprometida por el norte de la provincia de Buenos Aires, en un rato salga de la alerta porque ya todo se ha movido más hacia Santa Fe, Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay. Pero esto es en parte las zonas que están ahora con el ojo metido, más allá de que hay provincias que también están en la alerta, que son para la tarde. Porque a medida que avance el frente y toque al aire tropical caliente y húmedo en toda la región del noroeste, se van a dar tormentas de singular potencia. ¿Y por qué aparece en el resto de la provincia de Buenos Aires? Por viento. Por el famoso viento que estamos hablando del sector sur, que ya sopla con ráfagas de 60 kilómetros en la costa atlántica, y es el que se nos viene para la ciudad de Buenos Aires en la tarde-noche de hoy. La van a sentir, el cierre del día lo van a sentir muy ventoso. O sea, acá está muy caluroso y viene el frente frío. Claro, otro más. Otro más. Y otra vez interactúan y otra vez se forzan todas estas tormentas que han sido de gran intensidad, como decían hace un ratito, desde la madrugada, y que en el caso de La Plata y en algunos puntos fueron severas durante la noche, dado los efectos que terminaron produciéndose durante la madrugada. Mati. Recién había imágenes del río La Plata, que estaba bravo, ya empezó a... Claro, y todavía le falta, porque el crecimiento va a ser muy rápido en la tarde de hoy, a medida que se mueva lo que se llama la onda de tormenta. Exacto.